el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación dejados el api 150 por ciento tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas bueno estamos con bexte que es uno de los exchange más baratos que hay y este es el gráfico de bitcoin está funcionando muy bien el rsi para rancos laterales fijaos no le vamos a hacer zoom esta es el mínimo del rsi giro giro alcista este es el máximo del rsi giro bajista con lo cual pues el movimiento ha sido perfecto no hay que darle más historias es que no te da igual mira céntrate en lo que es irrelevante rsi por debajo de 30 compra teníamos en el bitcoin en 53 54 55 rsi giro por encima de 70 aquí tienes el bitcoin en 66 mil tomas beneficios y ya está vale mientras tanto pues deja seguir el precio tienes esta línea de tendencia a ver el precio es alcista todavía esta es la media de 200 días la hemos tenido un primer movimiento la corrección un segundo movimiento se ha completado con r6 vendido giramos bien ahora que hacemos vamos a a quitarnos un poquito todo lo que nos sobra entonces ahora estaríamos entre comillas bajistas tampoco mucho pero lo suficientemente bajistas esta sería la poco la zona de soporte más o menos los 62 mil 63 mil entonces ahora estamos bajistas pero muy poco porque el gráfico está potente digámoslo así entonces dónde compraríamos a la primera vela verde buscaríamos una vela verde de este estilo y compraríamos buscando que buscando la subida a los 66 mil este nuestro siguiente objetivo por la parte de abajo dejar que caiga ya está y no tiene más dejamos que caiga y punto no no hay más historias y entonces de momento es eso a ver todavía el mercado sigue subiendo tranquilamente lo lógico es que siga subiendo pero pero nada más hay que dejarle seguir a veces hay que dejarle seguir entonces que nos exigir al cista que haríamos pues una línea de tendencia y ya está en realidad de tendencia que uniera el punto el punto mínimo con este mínimo y seguiríamos subiendo pero vamos de momento lo dejamos subir tranquilamente ¿vale? dejamos que caiga tranquilamente no que me caiga mucho pero bueno tranquilamente y esperamos a comprar a la primera vela verde nos salimos en la primera vela roja y volvemos a comprar la primera vela verde si nos vamos al gráfico semanal esto no ha cambiado esto sigue subiendo ¿vale? entonces y se sigue manteniendo el objetivo en los 70 mil o ya está pero el gráfico diario una ligera corrección que vuelva otra vez que vuelva a subir y nos iríamos a los 70 ¿vale? que serían un poco los objetivos pues nada esto está bastante bien porque el RSI nos echa una mano bastante bastante potente un abrazo y hasta siempre ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo ¡Gracias!